Y nos acompaña también un estudiante de la Facultad de Veterinaria, el señor. Simplemente reiterarles el agradecimiento, hermano, por la presencia de todos ustedes. Ya le pasaría a la doctora Erika. Bueno, sí, mi nombre es la mesa y yo voy a agradecer. En primer lugar, aquí era para mí, es una segunda casa, con muchos amigos. Hasta más de ahí, los tengo, con muchos amigos. Y van a estar en el taller de mi, yo no podría parecer que no. Me escucho que, con nuestro pueblo, queremos ver ahí, creo. Digo, pero con Pepito conversamos, la idea de proporcionarles datos a ustedes. Si ustedes hicieran preguntas, para que ustedes sí saquen una conclusión acerca del tema de la colectación, que a todos nos preocupan. Porque por algo vivimos en un ambiente. Los que fuimos alumnos del doctor Taliché, hablamos de ambiente. No hablamos de medio ambiente, porque es como decir una docena de doce. Pero si ustedes van a hacernos un poco desde la perspectiva, para ver que hay ministerios, de medio ambiente, de aquí, de atrás. Por lo tanto, lo que hablamos bien, no somos muchos, no hablamos. Pero siempre hay que entender el camino. O sea, hablamos de ambiente. En resumidas cuentas, mi función como veterinario es hablar de lo que es el impacto ambiental en la FAO. Eso, por un lado. Por otro lado, como encargado por una medida de dosis, decía el Presidente, nosotros estamos asistiendo a una realidad en la tercera seccionaria, en la quinta seccionaria, en parte de la segunda, en parte de la primera, a un empobramiento de los campos. Y a un diferente maestro de los pueblos. Lo comentaba a la comisión de la reunión, en lugares donde nosotros tenemos ruta de dosis implicación, que nos acompaña Saberino Díaz, que es secretario de la Comisión, y secretario del equipo. Había lugares que había 60 establecimientos, incluso la nómina concreta de 120, hoy quedan 5 establecimientos. ¿Qué pasó? Previo de 70 hectáreas, hasta 15 hectáreas, hasta 3 hectáreas, fueron unificándose y pasaban a los pueblos. Eso es el resultado. Y empezamos a controlar lugares, por ejemplo, como Atomí, que estaba ubicado en la cuarta sección, o seccional del departamento de Rivera. Por estadísticas, a gente que se le preguntaba si conocía zorros, y que la hebra sola, el macho zorro, la hebra amamando a sus cachorros y después se separa. Pero está cambiando su hábito, y se ha visto lo que existe en jabalí cruzado, o en chancho cruzado con jabalí. Hábito muy común en el río Negro, donde los productores dejan que los jabalíes vengan y se lleven las chanchas en sí, las cubren, y dan un animal muy útil. Pero totalmente es libertad que se busca la solución por sí. La producción por sí ya se busca, entonces, se agarra la producción por la variedad de humo, son todas cosas que no son así de ninguna manera. Y después, tiene tantos aspectos, una cosa tan grande que es muy difícil de abarcar acá. Es una cosa tan amplia y tan compleja, que recién se están haciendo con determinada, digamos, seriedad científica en los países muy desarrollados. En Estados Unidos recién se están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, estudios de impacto ambiental más o menos medibles, digamos. O sea que en Uruguay, yo he ido, y he ido también a recursos naturales renovables, porque soy muy amigo desde Juan Cabo Palacio, porque yo soy un amigo también de la ingeniero Margarita Aguinales, que es la encargada de la parte de medio ambiente de la forestadora oriental de Llega. La forestadora oriental, en ninguna área, mucho menos en la área que no se ve, son las que están ocultas. Lo que podemos hacer es un poco acercarnos a la realidad, ¿no? Marcando algunas pautas, un poco aproximarnos a las cosas que pueden llegar a funcionar. Toda la región oriental está relacionada a una formación geológica, una formación TACUALENCO. Necesita la formación TACUALENCO. Estamos hablando de una extensión muy grande, prácticamente un milagro del país. Estamos hablando de una formación arenosa saturada en agua. En el área de la Runda 5, el eje TACUALENCOR-Nibera, sobre la Runda Ciudad, que es el área frontal, como tal, tiene un espesor de 100 metros, prácticamente saturado en agua. Pero esa formación después se sepulta por debajo del sistema de aero o de la pusilla negra. Y va a aparecer un salto, como a 900 metros de profundidad, y tiene 300 metros de espesor saturado en agua. ¿Qué agua? El agua termal. El agua que alombra en la interna. En la misma agua, nosotros acá tenemos prácticamente el superficie, que se mete para abajo y que por su profundidad está caliente. y emerge de forma su urgente, a cual es la nueva temperatura, y con caudales muy importantes, en un orden de 500 mililitros sobre. Entonces estamos hablando de un paquete saturado en agua, que se comportaría como una esponja subterránea saturada en agua. Les suelen las formaciones antíferas, y esas antíferas nuevas reservas de agua más importante en el mundo. Hablamos de los huesos, 40 mil kilómetros cuadrados, pero se entiende hacia Brasil, y agarra parte de la Tríos de Radio Azul, parte de Santa Catarina, parte de Paraná, parte de San Pablo, y llega hasta Brasil, y agarra el litoral argentino, litoral extra argentino, corrientes, decisiones entre ríos, y agarra parte de Paraguay. Es así que lo están llamando el acuífero del marco sur, porque abarca, básicamente, a los acuíferos del sur. Y lo han nominado, inclusive, con un nombre común, lo llaman Guaraní. Y lo nominan, Guaraní, como una gran reserva de agua para el caudo. Porque estamos hablando de un marzo sur del ráneo.